la música es universal y ahora podrás tener parte de la historia musical en tus manos clásico tras clásico tras clásico las memorias de universal estéreo ahora en un CD de colección y varias estrellas más que crecieron contigo además incluye el poema la noche quedó atrás con la voz universal de Adolfo Fernández Cepeda las clásicas de universal estéreo CD de colección cómpralo ya en Mix Up con la voz insuario la voz insuario el audio de acuerdo con su la voz insuario suena en Mix Ulrdán la voz insuario en Mix Up